¡Adiós! ...denominado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, en donde prácticamente le señalamos en una nota al presidente que ese acuerdo es prácticamente un salvavidas para el gobierno y es un salvavidas para los responsables de la crisis a la que han llevado el país durante estos 30 años. Por tanto, no hay ninguna garantía en que efectivamente va a haber un cambio significativo en el denominado proceso constituyente que allí se señala. El derecho internacional no es base a ese acuerdo, teniendo en cuenta que los Mapuche somos titulares del derecho a la libre determinación en base de dos normas internacionales que dicen que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y que en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. ...una lectura aterrizada de ese derecho internacional diría que el pueblo Mapuche tiene derecho a la libre determinación. Entonces, en el marco de la libre determinación, nos vamos a reunir el día 10 y 11 de diciembre en el Cerro de Melón a la segunda sesión de la Asamblea Constituyente para redactar un estatuto hacia la conformación de un gobierno Mapuche desde el Bío Bío al Sur. ...le queremos poner eso en antecedente al gobierno porque en junio pasado tuvimos una sesión en la Cámara de Diputados, el Parlamento está plenamente al tanto y en los próximos días le informaremos al presidente de la Corte Suprema para que nadie en el país se sorprenda al momento que adoptemos un estatuto y conformemos un gobierno. ...lo que viene en el sur va a ser la conformación de un gobierno. Verdaderamente, en esta nota incluimos además dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la participación. Sea que se elija en el 50% o se elija en la totalidad de los constituyentes, los pueblos indígenas no tienen ninguna posibilidad de participar. Esto es prácticamente un acuerdo tramposo, engañoso para la ciudadanía en general. Aquí el pueblo no va a tener posibilidad de participar porque las condiciones que establece mediante esa comisión técnica que se deriva de los militantes de los partidos políticos, que en definitiva son los mismos que han hecho los arreglines y van a hacer un nuevo arreglín para que queden ellos mismos excluyendo a la gran mayoría de los que hoy día han llevado a este contexto nacional. Por lo tanto, además, el Congreso se ha autoarrogado la oposición. La verdadera oposición en Chile está en la calle, a lo largo y ancho del país. Esa es la oposición. No está en el Congreso. Y la verdadera oposición está en el territorio macuche del sur.